Dos hermanos resultaron lesionados cuando la camioneta en la que viajaban chocó contra otra luego de que el conductor se pasara un semáforo en rojo. El accidente se registró a las 9 de la noche en calles de la congregación La Petaca, en Linares. En el percance resultaron lesionados un menor de seis años y su hermana de nueve que fueron trasladados a un hospital para su atención. Tras quedar varado en las vías del ferrocarril, un vehículo fue embestido por el tren y proyectado a un arroyo de unos tres metros de profundidad en Montemorelos. El accidente fue reportado a la medianoche en las vías a Tampico, cerca del cruce con Capitán Alfonso de León, a la altura de la colonia Francisco Villa. Una familia se salvó de un incendio que acabó con gran parte de su casa anoche en Linares. Testigos informaron que al menos un matrimonio y dos menores lograron ponerse a salvo del siniestro. El incendio se registró en una casa ubicada en Río Pesquería y San Juan, en el fraccionamiento de Río Verde. Luego de ser detectado en actitud sospechosa y mostrarse agresivo con policías municipales, un menor de edad fue detenido en posesión de marihuana en Guadalupe. Jonathan, de 17 años, fue capturado cerca del cruce de la avenida Benito Juárez y lerdo de Tejada en la colonia La Huerta.